A tan solo 10 minutos del municipio de Niigua, provincia de San Cristóbal, se encuentran las comunidades Los Cajuiles y Malpaes, lugar donde la pobreza, el deterioro de la carretera y otros servicios básicos son los principales problemas que afectan estos poblados. Según residentes y dirigentes comunitarios, estos pueblos han sido olvidados por las autoridades. Esta comunidad es olvidada, esto era una calle que cuando la hizo Trujillo era nuevecita, nueva, nueva, la reparaban, ahora no reparan. Nunca nosotros hemos tenido una calle, esta calle nada más hay polvo, entonces los niños se contaminan porque el polvo penetra a la casa, entonces queremos ver si el gobierno puede hacer algo por esta calle porque esto no es una calle tan grande. Aquí se necesita carretera, la luz no está buena, viene cuando uno ya no la necesita, agua, es un pozo que se está secando, aquí se necesita atención médica, medicina que a veces no la mandan a tiempo, y hambre, y trabajo, los que no tienen trabajo, más no tengo más que decirle. Otro problema que afectan estas comunidades son las grietas que presentan algunas viviendas producto de las detonaciones de dinamitas por parte de una fábrica de cemento ubicada a poca distancia para extraer materiales y que según sus pobladores también está afectando la producción de frutos como en años anteriores. Se estremece un poco, y luego cuando uno entra dice, pero ven acá, pero ese rajado no estaba ahí, lo vemos, entonces nosotros dijimos, pero es la explosión que hace eso, después de que nos quejamos allá, está sonando más bajito. Todos los cítricos se han terminado, aquí había mucha toronja, muchos limones, todas esas cosas se han acabado, entonces nosotros de la cementera nada más recibimos polvo. Lo que se llama lo cítrico, que tiene limón, naranja, la china, todo eso se seca, se han secado, muy poca, no hay más que no hay. Ellos dicen que ellos han usado los equipos adecuados, pero nosotros no sabemos de eso, pues nosotros no sabemos de minas ni nada de esas cuestiones, usted me entiende, entonces la mayoría de casas por aquí están siendo afectadas. A esto se le suma el desorden en el tendido eléctrico, y la falta de agua potable, y sobre todo, de oportunidades para los jóvenes. El piso de mi casa está rajado, el piso de mi casa está rajado, la galería está bandeada. Me gustaría que lo arregle, porque eso le hace mal a los niños recién nacidos ahora, y los motoristas cuando pasan ese polvo le hacen daño a uno. Malpáez y Los Cajuiles son dos comunidades que pertenecen a uno de los municipios más productivos y con más fuente de empleo de San Cristóbal, pero según sus habitantes, solo es recordado por las autoridades para la campaña política, pero solo hacen promesas que jamás son cumplidas, mientras tanto su comunidad se pierde en el olvido. Junior Trinidad Objetivo 5 El Paso deзki El Paso dezki El Paso dezki Gracias por ver el video.